Aprendo en casa Chicos, la clase de hoy es Aprendo a hacer silencio Pero primero chicos, vamos a escuchar La canción del silencio Bien mis niños, terminamos la canción de silencio Terminaron de escuchar la canción del silencio Entonces, ¿qué será el silencio? El silencio es estar calladitos y quietecitos Como la niña que vemos aquí Entonces, ahora te invito a mirarte en el espejo Y hacer con ayuda de mamá La señal del silencio Mira tu mano Coloca tu dedito Cerca la boca Bien Y con ayuda de mamá Vamos a hacer El sonido del silencio Niños, ahora vamos a escuchar En qué momentos debemos mantener el silencio Por ejemplo Cuando se llora por gusto No se llora por gusto Porque todo va a pasar También debemos mantener el silencio Cuando Por ejemplo Se grita Tampoco se grita por gusto Porque para ello Porque para ello ahí está mamá Papá Para ayudarte Bien chicos Entonces El silencio es importante Muy importante en casita Debemos mantenernos en momentos Calmado Y quietecitos No llorar por gusto Ni Gritar por gusto Porque queremos que mamá Se apure Y nos ayude ¿Verdad? Tenemos que aprender a hacer El silencio Y mis niños Después de conocer Cómo es el silencio Vamos A practicar El silencio Con dos actividades Sigamos Bien chicos Ya saben lo que significa el silencio Shhh Quedarse quietos Y calladitos Así que ahora Vamos a jugar ahí en casita Junto con el apoyo de mamá Al silencio Shhh Bien niños Como les dije Vamos a jugar Al silencio 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 Si yo fuera silencio Me quedaría así Silencio Silencio Si yo fuera silencio Me quedaría así Silencio 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 Si yo fuera silencio Te quedaría así Silencio Si yo fuera silencio, si yo fuera silencio, te quedaría así. Bien, chicos, ahora sigue mi juego ahí en casita. Bien, mis niños, ahora vamos a cantar. Está la hora de hacer silencio, está la hora de prestar atención. Está la hora de hacer silencio, está la hora de prender la flexión. Haz un silencio, sé calladito, quédate quieto para poder oír. Haz un silencio, queda calladito, quédate quieto para poder oír. Está la hora de hacer silencio, está la hora de prestar atención. Está la hora de hacer silencio, está la hora de aprender la lección. Quédate quieto para poder escuchar. Haz el silencio, quédate quieto.